En un lugar azul, donde un granito tiene pus ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no Y bueno Siguen jugando a No Toca Botón Pero yo voy a Ring to Bell I can ring to bell Como decía Anitta Ward, pedía siempre que me toquen los timbres. Vamos a ver a Anitta y a tocarle los timbres.